Aquí va Ahora hay que hablarle a Maritza Alexa, ¿dónde está el volumen? Alexa, ABC Alexa, super simple songs Alexa, super simple songs Alexa, super simple songs Sí, mira, ya llegó para que veas, mira Hola tía, dile hola Hola tía, gracias Hay que abrírselo Abrí, amor Alexa, super simple songs Abrí, vamos a abrir Abrí, vamos a abrir Abrí, vamos a sentir, mira El que quiere el chino para la ruta